Se viene hoy, se viene hoy Faraón Love Shady Tal vez muchos de ustedes lo conozcan, muchos otros no lo conozcan Es un cantante de trap, se puede decir, no sé si es trap lo que hace exactamente Hace, 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 hace canciones, hace canciones No sé bien el género de su música, pero hace canciones Y parece que las canciones son bastante zarpadas Por lo menos la gran mayoría de las que me enviaron para que revise Todas tenían restricción de edad Por eso estuve a punto de no hacer reacción a Faraón Love Shady O como se diga, estuve a punto de no hacer una reacción sobre los temas de él Porque todos los temas tenían restricción de edad Y por lógica, si yo después subía a mi canal una reacción a un tema de él con restricción de edad Me iban a poner a mí también en mi canal la restricción Bien, su historia es muy interesante Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible Tuve la suerte que investigando, buscando así entre todas sus canciones, sus obras de arte, sus obras maestras Encontré una canción que no tenía restricción de edad Y esa es la que vamos a reaccionar hoy, gente linda La canción, si no me equivoco, se llama Sexy Y vamos a ver ahora bien de qué se trata Porque no tengo ni la más pálida idea Que es lo que vamos a ver Me la pasó un suscriptor ahí en el mail Como les digo siempre, también pueden mandarme los videos a los que les gustaría que yo reaccione Al mail que aparece acá en pantalla Si tienen algún video divertido, copado, épico Para que yo lo reaccione Mándenmelo a ese mail Y yo lo voy a revisar Y el que esté bueno para hacerlo, lo vamos a meter en el canal Una última cosita, en el link de la descripción tienen el segundo canal Madías ya está llegando a los 60.000 suscriptores Falta muy poquito para los 100.000 Metamosle onda ahí, pum pum, rememos entre todos para que ese canal también crezca Así que el link en la descripción del segundo canal Madías, suscríbanse, hagan el aguante Y vamos ahora sí, con esta obra de arte de Faraón Love Shady ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Faraón Love Shady? Si alguien me puede explicar No importa, no importa Vamos entonces con esta reacción de Faraón Love Shady Sexy Vamos a ver qué onda El dios del trap Faraón Love Shady Sex life Humildad Locura Me gusta como bailas Tan sexy Moviendo ese totito Me calientas Mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Lo primero que escuché fue El rey del trap O algo así Así que ya entendí que sus temas son de trap Ok, perfecto Ya entendimos cuál es tu género Faraón Love Shady Buenísimo El dios del trap Faraón Love Shady Mis ojos Punto número 2 Apenas arranca la canción Ya tira una expresión artística Ya larga el arte que tiene en su alma Y tira esta frase divina hermosa La cual dice Me gusta tu totito Y le mete una mano en la nalga derecha A la minita que tiene su vida encima Hermoso Ya arrancamos divino Y por último quiero remarcar la parte que dice Me enloquece cuando me la mamas en la disco Cuando me la mamas en la disco Perfecto, esto quiere decir que al señor faraón Love Shady Le han tirado la goma en un boliche Básicamente Yo no quiero decir que esto no exista, boludo He conocido muchas anécdotas de personas, amigos Que me han contado que les han hecho un pete en un boliche No es la primera vez que lo escucho Pero bueno, digamos que el señor faraón No tiene ningún problema en ponerlo en una canción Me gusta cuando me chupas la pija en la disco Perfecto, hermoso El dios del trap Faraón Love Shady Yo sé que te encantan mis canciones Te visualizas perreando en mi gampi Bailando sexy te motivas En mi bicho te motivas Llama a tus amigas Solo tu princesa tienes ese don Cuando lo hacemos en el techo del vecino ¿Qué? No, listo O sea, yo recién me estaba sorprendiendo Porque el chabón dijo Me gusta cuando me la mamás en el boliche Y ahora te tira Y ahora te tira Cuando lo hacemos en el techo del vecino Señor faraón Quiero decirle algo Lo que usted está haciendo es un acto muy peligroso Está poniendo en riesgo su vida Y también la vida de la chica Con la que usted está garchando en el techo del vecino No solamente que está poniendo en riesgo su vida y la de la chica Sino que también está rompiéndole las pelotas al vecino Que probablemente está durmiendo en el momento que usted está garchando en su techo ¿Pero qué está pasando, Marta? Hay unos ruidos en el techo que me vuelven loco ¿Qué pasa? Son las 5 de la mañana No sé, Raúl Fíjate qué está pasando No sé, hay ruido Marta, escuchame una cosa Salió a fijarte Por favor, ¿qué carajo pasa en el techo? Me acaban de despertar Por favor, Marta Anda a fijarte Raúl, vos sos el hombre en esta relación Deberías vos salir a fijarte No yo, Raúl Por favor Sé un poco más caballero Marta, no me rompo los huevos Salí a ver qué pasa afuera, por favor Tranquilo, Raúl Ya vine No pasa nada Es Faraón Love Shady Que está garchando otra vez en nuestro techo Tranquilo Vamos a dormir, por favor Ya estaban acostumbrados a eso, ¿viste? Tranquilo Es Faraón Love Shady Que está cogiendo en el techo nuestro Como de costumbre ¿Qué dijo, amigo? ¿Tu abuela viendo no se calienta? ¿Eso dijo? Calienta Tu abuela viendo no se calienta Esto es una locura Este pibe ¿De dónde salen esas letras, Faraón? O sea, ¿qué te pasa, boludo? Eso es un turbio, boludo O sea, el tipo escribe en sus canciones Que mientras él está garchando con una mina La abuela de esa mina Está ahí por alguna extraña razón Mirando cómo garchan Y la abuela se calienta Viéndolos garchar ¿Todo bien por casa, Faraón? ¿Todo bien por casa? ¿Qué? Es una locura, chabón De repente la abuela se calentaba Se prendía Se terminaba garchando a la mina A la abuela de la mina Se armaba una partusa tremenda Me pide que le dé mi bicho en su cara Bicho en su cara Bicho en su cara Que me corra y la ponga joven de nuevo Joven de nuevo Me gusta cómo bailas Tan sexy Moviendo esa toti Para, para, para Bicho en su cara Bicho en su cara Y la ponga joven y la ponga joven de nuevo Como que el chabón Tiene una leche sagrada Boludo Una huasca Mística Se la echa en la cara Y la mina Diez años menos La leche bendecida La chele cósmica ¿Qué tenía? Acababa brillantina Boludo Que es una locura Me gusta cómo bailas Tan sexy Moviendo ese totito Me encalientas Mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Me gusta cómo bailas Tan sexy Moviendo ese totito Me encalientas Mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Yo sé que ella sueña conmigo De noche y de día Noche y de día Y que te lo contaba a ti Mi princesa querida Esa querida Estoy empezando a notar Como que Faraón Love Shady Como que no tenía Un presupuesto muy alto Para este video Y hay partes Hay escenas Como por ejemplo Esta Que están viendo en este momento Donde claramente Está haciendo esta escena En el jardín de la casa Lo que se ve ahí atrás Es el jardín de la casa Estoy seguro No hay presupuesto Para hacer el video Así que lo vamos a hacer En partes de mi casa ¿Estamos? Lo vamos a hacer En la plaza del barrio En el jardín de mi casa Y por ahí Por la calle Acá por mi barrio Estamos No hay presupuesto Así que vamos Con lo que tenemos Faraón Love Shady ¿Qué le pasaba? Le agarraba una CV Terminaba de hablar Y le explotaba el cráneo Que me corre y la ponga Joven de nuevo Joven de nuevo Yo sé que le encanta A tu abuela Cuando está conmigo Todo es posible Por favor otra vez Esa parte Joven de nuevo Joven de nuevo Yo sé que le encanta A tu abuela Cuando está conmigo Todo es posible Este pibe Este pibe Estoy seguro Que tiene Tiene un fetiche Con las abuelas O sea Este hombre Es un garchador De abuelas Yo les voy a mandar Un mensaje A los amigos De Faraón Love Shady A los amigos Del barrio De Faraón Love Shady Tengan cuidado Con sus abuelas No las dejen ir solas Al mercado A comprar Ni las dejen ir solas A cobrar la jubilación Porque vuelven Garchadas Por Love Shady Este pibe Definitivamente Es un garchador De abuelas Serial El dios del trap Faraón Love Shady Por favor No quiero escuchar Más frases De que se coge abuelas Por favor Que la canción siga Y no diga más nada De cogerse abuelas Por favor Porque me voy A ir a la mierda Porque yo tengo Ese poder Ra Yo sé que Ella sueña conmigo De noche y de día Y que te lo contaba A ti Mi princesa querida Soy yo El más duro del trap 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 El más duro del trap Yo soy el maduro del trap, canadura Yo soy el maduro del trap El maduro del trap Que te coges una mina, después te calienta la abuela de la mina Después te terminás cogiendo la abuela de la mina Y después te volvés a coger a la mina Y después, no sé, no sé, no sé Te coges al perro de la mina, al gato, al pececito No sé, no sé Vos sos el maduro del trap Vos sos el maduro, sí, es durísimo El maduro Son malo, malo Son más malo que, mirá Uy, qué malo Uy, me agarró un miedo Uy, mirá, uy, se me paró el corazón de lo malo que es Uy, me estoy sintiendo mal Vos sos el maduro del trap Vos sos malo Vos sos malo Somalo Somalo, ¿en serio? Qué malo que sos, che Qué malo que sos Qué sos malo porque te coges una viejita Qué sos malo porque haces un videíto con tus amigos en el jardín de tu casa Qué sos el maduro del trap ¿Por qué? ¿Por qué sos el maduro del trap? Contame, porque yo no lo entiendo Porque te teñí el pelo de colores Porque sos el maduro del trap Hola policía Sí, quiero avisarles que hay una persona que es la más dura del trap Y es recontra malo Vayan a buscarlo porque es una persona peligrosa Se llama Farahol Love Shady Y coge con viejas Saludos, métanlo preso Es muy malo Es el más duro del trap Me gusta como bailas Tan sexy Moviéndose totito Me calientas Mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco Me gusta como bailas Tan sexy Moviéndose totito Me calientas Mi bicho se enloquece Cuando me la mamas en la disco 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 Era típica, era típica El video había empezado con una palmada en el orto Y tenía que terminar con una palmada en el orto No podía cerrar el video si no le metía un sopapito en la cola A la minita No podía terminarlo si no Hermoso, hermoso Cuánto arte en una sola canción Aparte, cuánta variación, ¿no? Porque la letra habla de muchas cosas Habla de un pete en el boliche Después habla de garchar en un techo Después habla de coger con tu abuela Es una cosa que... Amigos, me encantó No sé qué más decirles Esta reacción para mí estuvo muy divertida Me cagué de risa acá con Faraón Love Shady Ey, la canción es épica Estuvo muy buena En un momento al final me reprendí Me lo puse a bailar Porque ya me cantó 14 veces el estribillo en la oreja Llegó un momento que se me pegó y me tuve que prender Y sí, las cosas pasan Ey, Faraón Love Shady Si estás viendo este video, vieja Épica tu música Épico tus temas Me encanta el pete en el boliche Garchar en el techo Cojamos con la abuela Me encanta Me vuelvo reloco Es hermoso el tema Hermoso, divino Me encanta tu música Faraón Amigos, me divertí mucho Estuvo épica la reacción Si tienen más videos así como estos Mándenmelos al mail que les dejé en el principio del video Suscríbanse a Madías Y espero que les haya gustado Que se hayan divertido Yo me cagué mucho de risa Lo veo en el video de mañana O en el de pasado Gracias por estar de ese lado Y sigan escuchando al Faraón, amigos Es un aprendizaje atrás del otro La letra, el contenido Todo, todo deja un lindo mensaje Vamos a Garchar con la abuela La abuela, la abuela Me estoy empezando como a sentir raro No sé, como que tengo ganas de Garchar con mi abuela